Volvió Hanna, pelea el 18 de octubre Hanna, no me la has cantado a Hanna la madera de este programa La guapa Hanna ya, ya está entrenando, dice que está durita, durita Ya es mamá y todo, que dichoso el tiquito Viene, 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 viene A la llamada llegada, llamada pues la alegre llamadita Pa' cantarle un ratito a Hanna Gabriel que también lleva masita, que dicen que está preparándose Viene otra peleita Vamos a salutar a la gente linda Del Mirador América que están en sintonía Mirador América, eso queda allá en ese cordellano De la abuelita de un lugar que está bonito Con un lindo mirador que con el que llega se le pone buen sabor Y por eso aquí el gordo esperando la llamada A ver si ya está en línea, ya sabe lo que tiene que decir Para que no pierda el premio que le vamos a regalar